Yo te llevo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi restauración Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste Te ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Daré compañía a mi soledad Yo te voy a volar por tantas escalas Y ahora no me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscar a mi modo continuada Y hasta que los años los cierren mi memoria No dejaré preguntar ¿Dónde estarás en primavera? ¿Dónde se me ha escondido? Escoge mi jardín y no olvidó Era mi mal No hay mal Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscar a mi modo continuada Y hasta que los años los cierren mi memoria No dejaré preguntar No dejaré preguntar A mi señor ¿Dónde estarás en primavera? No me confusionas conmigo Él te detestará El sol de mi jardín y no olvidó ¡Gracias!